La Unión Europea inició el martes las negociaciones de adhesión con Albania y Macedonia del Norte, un paso para el ingreso de ambos países que venía demorándose muchos años. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, felicitó calurosamente a los primeros ministros Edi Rama de Albania y Dimitar Kovacevski de Macedonia. Ustedes y su pueblo han trabajado muy duro para llegar hasta aquí y han demostrado un compromiso duradero con nuestros valores. Han demostrado resistencia, han mantenido la fe en el proceso de adhesión, han reforzado el Estado de Derecho, han luchado contra la corrupción, tienen medios de comunicación libres, tienen una sociedad civil vibrante, han hecho innumerables reformas y han modernizado su economía. Sin embargo, no es oro todo lo que reluce, y las exigencias de Bulgaria para la entrada de Macedonia del Norte siguen generando descontento entre muchos ciudadanos macedonios. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!